Buenas que pasa teticos bienvenido a un nuevo vídeo y os traigo una nueva reacción ojos cristal lucho rk vídeo oficial chicos nuevo single de mi hombre lucho uno de los artistas de la nueva escuela en canarias una artista que yo le tengo un montón de cariño una artista que tenéis una entrevista en mi canal por si la queráis echar un ojo de hace relativamente poco y nada ha sacado un nuevo single ojo de cristal producido por after music producido por after music punto web efectivamente y nada vamos a ver con lo que nos ha sorprendido esta vez el último al último que que le reacciones fue a que se siente y ha sacado creo que un par de singles más que no lo reaccionamos pero que están bastante duros y que les podría echar un ojo también y nada chicos ya sabía estas son las reacciones que de verdad me gustaría que le dierais más apoyo que son artistas eso que no conoce mucha gente así puede llegar la reacción al máximo número de personas y sabes que no sea siempre lo mismo que reaccionar a fe y di anuel es muy fácil que también está guay descubrir nuevos talentos y nueva gente hermano que le está metiendo durísimo ahora mismo por cierto si estuviste en el concierto de quevedo en el we think el fue el que abrió y fue una maravilla nada poco más ya está que si no estás suscrito desde que te suscribas a ver si llegamos a 300 likes creo que está bien y hasta que me deje un very good comentario ojos cristal lucho rk vídeo oficial vamos a darle a ver qué tal me molan las maracas en plan ahí como al comienzo le suele dar así como un estilo así como salsero siempre por ejemplo en el en el remix de ah bueno me va a salir ahora el nombre del remix bueno ahora pues me va a salir seguro el remix de hace más cosas mi bebé su parte es como súper distinta hermano súper salsera me gusta este chaval porque aún haciendo así un rollo mainstream le da como su toque totalmente y se diferencian muchísimo del resto de artistas y mira la pérdida sabes que voy a por ti rompiendo y no es el sky tengo la muña para ti rompiendo y no es el sky haciéndole referencia ahí al productor sky rompiendo bueno como diciendo sabes la estoy partiendo no me refiero al productor rompiendo y no es el sky tengo la muña para ti quiero que tú seas mi mai mami estoy puesto para ti yo solito de cristal solo de fumarla vale mami me querría si me ponen los grilletes si deja de dar billetes solo cae por la zona cuando la noche se siente niña de punto caliente este cambio de ritmo ha sido increíble mami me querría si me ponen los grilletes purísimo si deja de dar billetes solo cae por la zona cuando la noche se siente niña de punto caliente somos de por vida main como? te enamoraste de un gig bro el cruzi no ha tenido suficiente con sacar uno de los mejores discos del año que hace un cameo el otro día en el vídeo del psycho y ahora le hace un cameo al lucho nah letal cae por la zona cuando la noche se siente niña de punto caliente somos de por vida main te enamoraste de un gig somos de por vida main te enamoraste de un gig dos de sus temas más popping bueno el de por vida en verdad es relativamente nuevo creo que salió este año máximo a final del año pasado y te enamoraste de un gig para mucha gente el mejor tema de cruzi que por cierto tenéis el disco de maracucho muere joven maracucho bueno muere chiquito lo tenéis en el canal secundario somos de por vida main te enamoraste de un gig wow que guapo eres sugar maroon five ese culo está en su pi mami salí de hacer música estaba en casa en linton ya no estoy en la calle el estudio en lo que transito me encanta que siempre mete al linton ahí en la barra ya tiene una muy buena dice era sugar maroon five súper mítico ese tema también de maroon five cuando salgo pa' la calle dicen que me veo lindo pero no lo pienso si tú no opinas lo mismo y si te pasas pa' lo malo estaré puesto pa' el delito y si la poli pregunta no comprendo nunca pito el diablo viste prada como tú y tu modelito dime si lo vale para estar dentro de mi equipo y que más del que dirán la vida se nos va en dos días si nos faltan las ganas hoy hay más de las que ayer habían compraría tiempo si pudiese para poder estar contigo manías y si hubiera forma el que te lo pusiese mami compraría un buen conjunto lencería tira la perdida mai sabes que voy a por ti rompiendo y no es el sky tengo la muña pa' ti quiero que tú seas mi mai mami estoy puesto pa' ti no solito de cristal solo de fumarla este estribillo es ganador hermano este estribillo es ganador pero... pero ganador primer puesto te lo juro ultra pegadizo no me esperaba este tema así para nada eh mami compraría un buen conjunto lencería tira la perdida mai sabes que voy a por ti rompiendo y no es el sky tengo la muña pa' ti quiero que tú seas mi mai mami estoy puesto pa' ti no solito de cristal solo de fumarla mami estoy puesto... que guapos los scratches loco que guapos los scratches me recuerda el tema que se hicieron dj premier y... y fade compadre como se llamaba corito pa' la anima se llamaba bueno no se el tema que se hicieron fade y dj premier hace relativamente poco me recuerda un poco mami estoy puesto pa' ti no solito de cristal solo de fumarla mami estoy puesto pa' 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 ti mami estoy puesto pa' 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 ti mami estoy puesto pa' 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 ti El outro final con los scratches No me lo esperaba pero para nada hermano Un artista como Lucho, te lo juro Buah, durísimo Escúchame, para mí El mejor tema de Lucho Por ahora, bueno, el de que se siente El de que se siente está muy guapo También la verdad Pues totalmente distinto a este Buah, le ha dado como un No sé tío, no sé cómo describirlo Le ha dado como un rollo tío que es No me lo esperaba para nada Los scratches son al final Los dos cambios de ritmo, bueno El cameo de Cruzi también justo en el momento Perfecto para el tema, el estribillo Super ganador Pues nada chicos, que es que no sé que más queréis que os diga Tío, que escuchéis al Lucho Es que en Youtube tiene como menos visitas Pero en Spottie En Spottie si está más o menos popping Tiene casi todos los temas como 100k, 80k o por ahí Por eso que le dais un try ¿Vale? Y ya está, a ver si llegamos No sé cuántos le había dicho 300, 350 ¿no? Venga, 350 A ver si llegamos Dejame un comentario Suscríbete si no estás suscrito Y mírate la entrevista Que está bastante interesante también Que cuenta muchas cosas de su vida Y cómo empezó con la música Cómo conoció Quevedo Cómo se juntó con Linton La fuerza que hay en la isla Etcétera, etcétera Y ya está, hablando de la isla Tenéis también la reacción A Me muevo con Dios De Cruz Cafuné En el canal secundario también ¿Vale? Ya está Poco más Espero que os haya gustado Y nos vemos en un nuevo vídeo Si es bueno Pasan cosas